Y seguimos desde la ciudad de Latinoamérica Gallegos a precisamente Peñagrini 301, Roja 952 localmente y Tampoco 364, de fila por las obras rojas, categoría, comercial, venta y servicio, rubro, computación, equipamiento de oficina y sumo y premio planeta para Jorge Ruiz y asociados. ¡Guardia los subvenciones! ¡Guardia los subvenciones! Buenas noches, la alegría de nuevamente tener esta distorsión y solamente, bueno, agradecerle a toda la comunidad estos 34 años de mucho trabajo y de confianza para con nosotros. Muchas gracias y que tengan buenas noches.